La ciudad de Córdoba le fue sustraída o robada al señor director de distrito una camioneta de propiedad de un malarguino, de un empresario malarguino. Entonces, como es un deber propio de nosotros los señores concejales velar por el patrimonio municipal, hemos realizado un pedido de informe donde le solicitamos al señor intendente que informe, no es cierto, las circunstancias de este hecho fortuito que ocurrió en la ciudad de Córdoba, o las circunstancias por las cuales, o la resolución de las tareas encomendadas al señor director de distrito, sabemos extraoficialmente que andaba en la compra de unos filtros para el tratamiento de aguas. Yo creo que si andaba en esa tarea tendría que haber ido con una persona idónea porque la municipalidad de Malargue tiene un departamento que es el departamento de aguas. Y lo otro donde nosotros hacemos hincapié es que esta gestión, el bloque de Cambiemos siempre manifestó, y ustedes lo han escuchado, y el pueblo también, de que ellos no alquilaban camionetas, y bueno, la razón por la cual esta camioneta se encontraba alquilada, y también tenemos conocimiento de que esta camioneta desde la gestión pasada se encontraba en la dirección de distrito. No es que haya sido alquilada recientemente, capaz que recientemente ellos han hecho el llamado a licitación pública, pero esa camioneta se encontraba desde el año pasado en la dirección de distrito. También, otra de las cosas que nos llama poderosamente la atención a nosotros como contralor del Ejecutivo Municipal, es que esa camioneta no se encontraba con un chofer oficial, que es el que está habilitado profesionalmente para conducir un rodado de esa índole, y también la magnitud del viaje, salir de la provincia de Mendoza, por lo demás, con lo que implica, ¿no es cierto?, personas que a lo mejor no tienen el registro profesional, capaz que lo tenga, pero porque efectivamente fue sin chofer y fue sin la persona idónea, que era la que tenía que ver en el tema de los filtros que iban a adquirir la Municipalidad de Malaja. ¿Aún sigue sin aparecer este vehículo? Sí, efectivamente la información que se dio hoy en las sesiones es que esta camioneta, una camioneta Toyota Jailuf, 4x2, perteneciente al señor Marcos de Malargue, todavía no ha aparecido, y también uno de los puntos que nosotros hacíamos hincapié en el pedido de informe, era preferentemente en la categoría del seguro, para así evitar ciertas posibles acciones penales, judiciales o civiles, en contra del municipio si no tenía o no tiene el seguro reglamentario como debe ser un seguro comercial para el desplazamiento de esta camioneta hacia afuera.